Hola, ¿todo bien? Una sexta más, yo vine para dejar un vídeo. Hoy con una pregunta. ¿Por qué no somos prósperos? ¿Cuál es el problema? Hoy voy a hablar con usted sobre una emoción que no gustamos, pero que todos sentimos. Y es esa emoción la que es la culpada de por qué usted no está próspero. Sí, sí, una emoción que usted conoce. ¿Sabe cuál? La envidia. Todos sentimos envidia en algún momento de nuestra vida. La envidia es lo que usted se siente por miedo de se sentir que es menos. Pero, en realidad, no es usted quien se siente, sino su ego. Cuando la envidia fica sobre usted, usted está procurando que su vida no obtenha pobreza, pero usted está evitando que sea enriquecida, que su vida sea enriquecida. Cuando hace eso, cuando siente eso, usted permanece sin crecer. Y eso es muy, muy triste. Usted, en verdad, es esencia. Sua verdadera esencia tiene claro que nada puede le tornar menos porque usted es completo y perfecto. Pero es ese ego, es ese ego, aquel que se siente pequeño y vacío cuando siente que otro tiene una conquista. Sea lo que sea, lo que sea, lo que sea o 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 que Si, si dejamos el ego para un lado y focamos en la unidad, todo lo que los otros atingiría en realidad estaría atingiendo yo y, por tanto, todos venceremos. Si, si parar de sentirme amenazado y estoy apenas feliz con las conquistas de los otros, luego esa energía encherá mi vida y también rechare todo lo que quiero y necesito y no estaré volcando más la prosperidad del universo en mi vida. Segundo Graboboi, en su libro Sequencias Numéricas para la Normalización Psicológica, la Inveja tiene esta secuencia que voy a dejar al final del video y esta definición. Enveja, manifestación de motivación para la realización cuando alguien atinge ventajas reales o ilusorias en adquisición de beneficios sociales, bens materiales, sucesos, estatus, cualidades pessoales, y percibidos por el sujeto, en este caso nos, como una amenaza al valor del ego y acompañado por los sentimientos y acciones afectivas. Eso es para el Graboboi en Vella. A partir de ahora, cada vez que se sentir ese soco en el corazón, apenas sea doce con vosotros mismo, diga que está a aprender, sea feliz por esa persona, mismo que sea una alegría que por el momento no llegue hasta dentro, sino que solo esté aquí en la fachada y use la secuencia para se librar de la Inveja. Que sea, traiga mucha luz a su vida y mucha prosperidad a su vida y a vida de todos nosotros, pues siempre trabajamos, como ustedes saben, para la macro salvación. Ok, valeu. Venha, pare de bloquear la libertad, la prosperidad, librese de la Inveja, ¿tá? Bueno, si gustó del vídeo, si acha importante, partillar, partille y curta, por favor. Y no esquece de suscribirse a nuestro canal, ¿tá? Obrigada por me seguir y vemos en la siguiente sexta. ¡Hasta ya! 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 ¡Hasta ya!